Señor Cristo, pues en general mediante mi caso de que el jefe de las hermanas que hizo hacer los abusos sexuales en esta parte de la madre Marciel, dicen que un hecho reprobable y piden perdón a sus rígimas, dice que no pueden ser, ser visto como una persona de modemía cristiana, ¿cuál es su opinión? Pues ya está, está dicho. Oiga, hasta las investigaciones que se están haciendo, sacerdotes, adiestas que había mencionado el cardenal, ¿van a conocer los hombres? Claro, pues en su tiempo y en su modo se dará más información. ¿O será su tiempo? No lo sé. Los diputados mencionan que los sacerdotes que quedan en este tipo de prácticas, pues también tienen la cara y tienen que responder legalmente. ¿Cuál es la postura? Si eso ayuda para que sea una mejor nación, a lo mejor sí quiere ser así, pero también en los dientes. Entonces, no solo en la mienta sacerdotada, en los ambientes, donde sí se debe verificar mucho mejor la atención a los niños, que hay muchos de donde purificarlos. Pensemos, por ejemplo, en los metros de diversión que prácticamente hacen adolescentes y que sirven para desviarlos en su conducta como personas. De los seis casos, ¿cuántos ya se anunciaron penalmente? Mire, no sabemos nada, ¿sí? Ya se les dijo el otro día, eso ya está, ya son casos, son casos pasados. ¿Pero para las familias, esas personas, consideren también que sean casados? Sí, señorita, que los denunciaron a los billares y los ofendieron a los billares. No, 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 usted está pensando, usted está dando que esto, ya se hizo así, quedaron como un desconocimiento. No, 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 si hubo otras civiles, si no se hicieron las denuncias, y pagaron como debe ser, o está marcado, tanto derecho como por las civiles. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué te los tenemos que decir? Dijimos claramente, ahí que no van expuestos a una, a una teatro aquí de los medios. Eso se hicieron, apartamente, ahí. Yo solamente me mostré que no. Gracias. 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 Gracias.